¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Kat. Como cada viernes, nueva review. Bien, empezaremos. Este es el Versus Snowman Weapons Pack 1 de la línea de Megablocks, de los primeros que sacaron, y para mí uno de los mejores. Bien, a continuación lo presentaremos. Espero que les guste y comenzamos. Empiezo con 21 piezas. Es el número 97041. No tiene más en eso. Tiene aquí sus detalles. Aquí dice la nombre antiguo de Megablocks. Este set salió en el... No me aparece el... Creo que no lo he encontrado. Bien, ahorita checamos. Carajo, no me aparece. Ahorita checamos. Este es el set por atrás. Aquí está el Eva como tiene que verse. El set ya armado. Y una pequeña descripción. De continuación, la ley. Las armas Snowbound incluye el Eva Spartan del equipo rojo con exclusivo armamento Snowbound. La ley. Bien, ya pasando con la descripción. Comencemos. Y no encontré en qué año salió este Pero creo yo asimilo que es en el 2012 Creo No sé Creo que 2012 Quiero pensar Dejémoslo en el 2012 Bien, comenzaremos con el unboxing Y Prepárense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El esparta es una esparda neva de Hilo 3 Con su color principal es su color rojo Con detalles negros Como los guantes En las hombreras A ver... Y una parte del casco Su visor es color dorado Y tiene detalles en las piernas como que blanquiscos Porque es el mapa de Snowbone A continuación les dejaron una foto Es un buen ser Asimila que está haciendo porque es un mapa de nieve Y la neta está increíble Como armas Tenemos aquí Yo le puse ahorita dos subfusiles con silenciador Detallados Que esto de los Weapons Pack Es lo que siempre viene Armas detalladas Son subfusiles con silenciador Se los puse así Y pasemos con Ya en la estructura Bueno De la estructura Para empezar Tenemos cuatro armas Este rifle de asalto detallado Que es de Hilo 3 A ver Este rifle de asalto De Hilo 3 Yo lo identifico más como de Hilo 3 Por el puntito verde Lo visto nomás este puntito verde en Hilo 3 Como en el antiguo review del Cyclops Y Este es el set El El Rifle de asalto de Hilo 3 Comenzaremos Con la siguiente arma Y ya la última Y es una magna Detallada Color plateado Y con el mango color Gris Es una magna detallada Al parecer Como es de Hilo 3 Todo Pues igual a magna Igual el rifle de asalto Está detallado Tiene color Este Negro y plateado En la parte superior Y con ese detalle Verde que está ahí Bien La estructura Está compuesta de De estas Pequeñas piedras La parte de la base Es color blanco Asimilando nieve Asimilando nieve Tenemos en esta parte de acá Un tambo Que asimila para poder meter un arma U otra cosa Tenemos esta caja de aquí Que dice Buena CC Que lo único que podemos meter Son las magnums Porque Los fusiles no caben Y tampoco Menos el rifle de asalto Nomás cabe la magnum Tenemos ya Como dije Pues ahí voy Las estructuras de piedra Y tenemos Esta plaquita Que dice Que tiene el símbolo de H Que es de salud Para 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 generarte vida En el juego Pero De lo que me acuerdo Creo que estas cosas Ya no están en Hilo 3 Si no mal recuerdo Creo que ya no están En Hilo 3 Y Pero bueno Es un buen detalle Bien Pasemos ya A la parte De la calificación Del set Bien Pasamos ya A la calificación Esto es un buen set Para ser sinceros Me encantan Las Amigos Weapons Pack Por el detalle De las armas Y de las figuras Calificando Empezando con la figura Tiene un 10 No soy tan fanático De la armadura Eva Pero Los detalles Están increíbles Como la parte de la nieve Y todo eso Y La estructura Las estructuras En los juguetes De Mega Bloks Siempre son Algo mejor Le dan una ambientación Por si quieres jugar O por si quieres hacer algo Le dan una ambientación Siempre a los juguetes Como si tuvieras Tal cual No tienes que tú Imaginarlos Eso es lo bueno De Mega Tiene buenos detalles De las armas Buena estructura Se lleva un 10 El precio El precio Era 250 Eso es lo que me costó A mi Es un buen set Con increíbles detalles Y a un buen precio La verdad Súper recomendado 10 de 10 Me encantó Simplemente Me encantó Bien Con esto concluimos El video La verdad Espero que les haya gustado Como a mi Me gustó hacerlo Espero que se la pasen bien Nos vemos Hasta el próximo Verles Viernes Y se despide Su amigo Hasta la próxima Banda No 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 No